¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six No sé cuánto tiempo llevaréis sin jugar Air Force 6, la verdad, o sea, yo sin publicar vídeos 3 días Llego sin tocar el PC un montón de tiempo, sin jugar Air Force 6 un montón de tiempo, la verdad, o sea, estoy ultra perdido Y bueno, quería jugar con el tema del nuevo personaje, con la nueva temporada y tal Pero como no busca partida, porque ya han pasado unos cuantos días del TS Pues me he venido al juego normal a jugar un arranque, la verdad, chavales Y ya está, aquí estamos, en el mapa de banco, la verdad Bueno, no me habréis muy animado en este vídeo porque hoy, amigos y amigas, he hecho el examen de conducir Bueno, un examen que, joder, o sea, es algo ya que quería sacármelo, es la primera vez que lo intentaba Pero era algo que me quería quitar del medio, que llevaba mucho tiempo ya deseando hacerlo bien y todo esto Y pensaba de verdad que me iba a salir bien Pero hoy, haciendo la prueba y tal, bueno, pues, no la he superado, o sea, he suspendido Por X o por Y, de hecho, no sé cuándo, supongo que ya ahora mismo cuando estoy grabando esto Podré ver la nota o no, no lo sé, porque la aplicación funciona como quiere Pero la cosa es que he terminado el examen, pensaba yo que había aprobado el examen Porque había ido muy bien O sea, yo lo peor de todo es que he ido muy confi Todo el examen He ido muy confi Pensando, y he terminado la prueba pensando que había aprobado Porque de verdad ha sido un examen que he ido muy tranquilo Y de verdad que pensaba que lo había hecho bien O sea, os lo prometo He estado esperando una hora hasta que ya sé mi tal, mi profesor Y yo pensaba que había aprobado el examen Y no, parece ser que no Parece ser que no, parece ser que lo he suspendido Y... Vaya hostia, la he pegado, ¿cómo no le he matado yo? Hostia puta Y ya está La verdad, y estoy pues completamente roto en 50 pedazos 50 es poco, la verdad Llorando como un niño chico al llegar a mi casa No voy a mentir Ya he estado un poco más superado las cosas como son Todavía si me pongo a hablar del tema, pues a lo mejor yo que sé Se me pudo escapar ahí una tal Porque era algo de verdad que... Que pensaba, tío, que... Que lo había hecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Que lo había hecho bien Y aparte que era una cosa que tenía muchas ganas de sacarme Porque... Porque lo quiero, ¿sabes? O sea... No sé, tío Pero bueno Está este tío aquí, dame un segundo No le quiero piquear mucho porque son 3 para 1 Está en... Está en teuda Ah, no No está en teuda Bueno Entonces, pues eso Ha sido duro Ha sido duro sobre todo porque yo me he bajado del coche Pues eso, pensando que lo había hecho bien El examinador me había dicho 3 fallos Los cuales a mí no me parecían Que eran... Grandes Y bueno, pues parece que uno de los 3 sí Sí ha sido grande Sé que ha sido eliminatorio directo Ha sido un examen de 35 minutos Los cuales yo los 35 minutos he ido muy bien Todas las cosas que iba haciendo Las iba haciendo bien Pero sí que había cosas pequeñas Faltas leves Que sí que sabía que había cometido Pero... Pero no... No una eliminatoria directa Que creo que es lo que ha pasado ¿Vale? Digo que creo porque todavía no me han subido los resultados Y... Y no puedo decir exactamente lo que es Pero... Pero sí que creo que ha sido una eliminatoria directa En una redonda Nada, sin más No me he situado bien en un carril Y... Uy, ¿qué ha pasado? Se me ha salido el juego por la cara La verdad Bueno, ya Y ya está No sé exactamente lo que es Entonces ponerme aquí a hablar sobre cosas Pues no tiene sentido Ya os diré Exactamente lo que ha sido Pero... Pero bueno Eso Ha sido un suspenso Lo que más me molesta Es que pues ya No voy a poder tener O no voy a poder tener la posibilidad De examinarme Pues hasta probablemente el año que viene Hasta principios del año que viene O sea, literalmente esto es así No... No por nada Sino porque mi autoescuela A día de hoy He tenido la mala suerte De que le están dando Menos exámenes de conducir De lo normal Entre los tres profesores Que son, creo Bueno, dos profesores Y una profesora Y... Y bueno Pues hay mucha cola Eh... Le están dando prioridad Obviamente a la gente Que todavía no se ha examinado Como era yo Y... Y bueno Pues la gente que suspende Pues en este caso Entra en la cola Y suelo esperar Un mes Dos meses El tiempo El tiempo que sea Vale mínimo Un mes y medio Dos meses Ya os digo Entonces Pues hasta principios del año que viene O finales de este año Y... No No me examinaré ni de coña No me examinaré ni de coña Entonces claro Pensar eso Pues te parte en 85.000 pedazos ¿No? Porque dices Hostia puta Ya voy a estar sin conducir Pues a lo mejor tres meses ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque ahora esto es Entre comillas Volver a empezar ¿No? O sea Tener que volver a dar una clase A lo mejor de tu recuerdo Tener que volver a presentarte a examen Eh... Es duro Es duro Sobre todo pensar Que no te puedes examinar Dentro de dos semanas O lo que sea O dentro de un mes Es duro Es duro la verdad Entonces bueno Pues yo que sé ¿Sabes? O sea ya os digo Ha sido llegar a casa Y... Y ponerme yo solo a... 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 Converme en 50.000 pedazos Como si fuese un niño chico Que no le da su juguete ¿Sabes lo que te quiero decir? Y se van a llorar Como un cabrón ¿Mala? ¿Suscríbete al canal? Vendí en 50.000 pedazos ¿Estás en 50.000 pedazos ¿Estás en 50.000 pedazos? Vamos a aguantar ¿Vale? No hace una voz Ay, qué pena Dale, este tío lo hizo ya Las trae, bueno, 1-1 Entonces, pues eso, es una mierda La verdad, hoy me siento como una puta mierda Mañana tengo un examen Bueno, vuelta a empezar, chavales Vuelta a empezar, la verdad que lo está pasando Bastante mal estos días, yo soy una persona Que es muy nerviosa No por fuera Sino por dentro, o sea, los nervios Me comen por dentro Para ciertas cosas Y de verdad Una puta, una presión Tío, unos nervios, que ya os digo Todo eso no quita a que yo cuando Me he subido al coche esta mañana He tenido un examen por la mañana Sí, he estado nervioso los primeros minutos De hecho he cometido un error Un poco Después de salir No grave, pero un error Pero la cosa es que no estaba nervioso Yo, es que, de verdad Yo iba con la mentalidad De que el examen me había salido bien O sea, os lo digo en serio Que es lo que más me ha jodido Que es lo que más me ha dejado Me ha partido O sea, en dos, ¿sabes? O sea, que llegue mi profesora y me diga No, Pablo, está suspenso Cuando yo pensaba que estaba probado A lo mejor con alguna falda Eso sí Pues yo que sé Sabes lo que te quiero decir O sea, es como, tío Hostia puta, ¿sabes? No me digas esto ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Yo que sé Es lo que hay No se puede hacer nada Así que ya Ya volvemos a la rutina de siempre Y... Y ya está Nada más La verdad Y vuelta a empezar de nuevo Y... Y punto No se puede hacer nada más Gente, la verdad Es una mierda Pero... Pero es lo que hay Me lo tengo que comer con patatas La verdad Así que pues nada Yo que sé Smoke, ¿puedes hacer las rotaciones? Recuerzo de suelo completo Están pulsando por me En esta hand Vámonos Son tres hard No sé por qué me he metido A una blanket La verdad Me tendría que haber metido A una... Me tendría que haber metido A una blanket O algo O sea, no estoy yo Para jugar tan... ¿Sabes? ¿Bueno? A ver, no tenemos a nadie Romeando Esto es un problema Van a hacer lo mismo de antes Van a pushearme por dinero Son tres, es lo bueno Vamos a aguantar Vale, está el lesión Metiendo un poco de presión Me gusta eso Vamos a aguantar No me mola que esté... Este tío controlando No se lo hago más Eso me parece una gran mierda Es que no me gusta La pos en la que estoy, tío ¿Bueno? Vale, vámonos Vamos a quedarnos aquí Aquí estaba mejor Me están controlando esto Maravilloso Bueno Bueno Había que llevar cuidado Había que llevar cuidado Con las trampillas Ya está Bueno, 2-1 Está bien Hemos hecho una mierda Las cosas como son Así que no está mal Muy bien, muy bien Tengo buen equipo Tengo buen equipo Vamos a ver cómo atacamos La verdad Me voy a poner una Ivana Chill Vamos a jugar tranquilo Vamos a jugar a dronear Un poco y ya está No me apetece jugar Aresivo ni mucho menos Y ya está Más o menos está superado Lo que os digo, chavales Más o menos está superado Si me pongo a hablar mucho del tema A lo mejor Caigo otra vez a llorar Como un... No sé Pero... Nah, es la impotencia, tío Es una mierda, tío Es una mierda porque El examinador no era mala gente, tío O sea, mi examen no ha sido difícil ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero... Pero te entran Te entran dudas Te entran dudas En el momento No sé por qué Y... No entiendes En mi caso ha sido que no lo... No le he llegado a entender bien del todo Una cosa que me ha pedido Y... Ha sido ahí donde la he liado Ya está No hay más ¿Sabes lo que te quiero decir? Era mi miedo ¿Sabes? Mi único miedo Que yo iba con el examen Eh... Para hacer el examen Me refiero era Cómo me iba a indicar el tío, ¿no? Y al principio muy bien, la verdad Pero... Si no entiendes bien Lo que te quiere decir En una indicación Y... Tú haces lo que quieres Porque no lo has llegado a entender Depende de cómo Sea el error Que hayas cometido Pues en este caso Será más grave o menos grave, ¿no? Pero es eso O sea No era mala gente O sea El tío era buena gente El tío no era mala gente El tío no iba a pillar El tío no iba A suspenderte ¿Sabes? O sea Al final El examen de conducir Es pura suerte Da igual Lo que sepas conducir Sepas más o sepas menos Es depende Del examinador Que a ti te toque Da igual Cómo hagas el examen Lo puedes hacer muy bien Que aunque tú lo hagas muy bien Si un tío quiere ir a pillarte Aunque tú conduzcas muy bien Vas a acabar liándola Porque es lo normal ¿Vale? Cuando una persona Te intenta complicar tanto las cosas Y va a pillarte Es normal que acabes cayendo ¿No? Bueno, pero es que este tío No era así Es el problema ¿Sabes? O sea Nos iba a tocar uno Nos iba a tocar un examinador Que sí era Como lo que os estoy diciendo Un tío que te va a pillar todo el rato Y que quiere que en este caso Pues caigas No me digas esto Vámonos Está en closet Lo voy a matar Vale, vamos a abrir aquí Cuidado, preparaos Vamos a ayudar Cuidado con abajo No más, no más No más Exceso, no Exceso Exceso I'm blinded Close it Era uno de los enemigos Víjame, víjame 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 El Cedax funciona Protéjanlo a toda costa Víjame 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 Nos matemos a milagros Entonces pues eso Nos iba a tocar uno Yo iba con dos chicas a examinarme Una de ellas Ya se había examinado como cuatro veces antes Y no había otra que era de mi edad Una chica de mi edad Que había suspendido Era su segunda vez que iba Y la primera vez le tocó un tío Que Bueno, su historial Que digamos No es muy positivo Siempre A la gente que suele coger Siempre Por ejemplo De diez personas que coge ese examinador Suspende a ocho ¿Vale? Entonces bueno Ese día le tocó ese examinador Y hoy le iba a volver a tocar ese examinador ¿Vale? Ese examinador que nos iba a tocar hoy Se puso malo Y no ha podido venir hoy Y ha venido Pues este otro ¿No? Que este otro Pues digamos No tiene tampoco tan Mala fama Como que tiene el otro O sea, es normal Un examinador normal y corruente Serio Que no Tiene mucho tema de conversación O sea, un tío que sin más Va a hacer el examen y ya está Pero que no va a pillarte Sin más ¿Vale? De hecho te ayuda En muchas ocasiones ¿Vale? O sea A mí me han contado cosas O sea, mi compañera esta Que se ha examinado con él antes En un sitio que estaba ahí apurado Lo que sea Le ha dicho Oye, mira Sigue frente y ya está No pasa nada ¿Sabes? O sea Que no es cerrado ¿Sabes lo que te quiero decir? Y que tampoco es tan Es un poco flexible ¿No? Pues es por eso Por lo que me jode, tío O sea, a mí me jode suspender Con un tío Con el que yo perfectamente Podría haber aprobado O sea Lo que estaba en ¿Cuál es? ¿Sabes? O sea Es la única impotencia Que a mí me da Y es por lo único que digo No puede ser, tío O sea, esta oportunidad Probablemente no la vuelva a tener O si la tengo Pues oye, es suerte ¿Sabes? O sea, que te toque un examinador Que sea buena persona, tío Que sea buen tío Y que no vaya a joderte Es tener buena suerte ¿Vale? O sea, eso De eso se trata El carnet de conducir Que da igual Si sabes más o sabes menos Lo que importa es el tío Que te toque O sea Es así Yo me he estado dando vueltas 35 minutos A mi compañera Le he estado dando vueltas 45 minutos Sé que es cierto Que había mucho tráfico Pero tú imagínate Si estás 45 minutos Con un tío Haciendo un examen Que va a pillarte Todo el trato Y que te mete por sitios Que son complicados ¿Sabes? O sea, obviamente Acabas suspendiendo ¿No? Entonces suspender Con un tío así Que no va a hacerte Todas esas cosas Pues me jode mucho ¿Sabes? O sea, porque es como Una oportunidad Es una oportunidad Tirada a la basura ¿Sabes? O sea, no sé Es como lo veo yo Pero bueno No me quiero tampoco Sí, la verdad Que tendría que haber Diverto la vista No me quiero tampoco Culpar todo el rato ¿Sabes? O sea No lo he hecho mal Sigo pensando Que el examen ese No lo he hecho mal Y que si vuelvo A ir así Como he ido hoy Obviamente Sin equivocarme En las cosas tontas Que me he equivocado Lo apruebo seguro O sea De verdad He ido muy bien Me ha sorprendido Porque justo cuando Me he metido en el coche Es como que Iba tranquilo Iba nervioso Porque vas nervioso Pero vas tranquilo Porque por todos los sitios Que me estaba metiendo Ya lo había hecho ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces iba tranquilo Porque sabía Que lo estaba haciendo bien ¿Sabes? Entonces bueno Es un poco Es un poco movida Es un poco liada Pero bueno De hecho Voy a verlo con vosotros A ver si me puede A ver si puedo ver ya La nota Que no sé La aplicación es una puta mierda Entonces realmente No sé si funciona o no A las 5 Son las 5 y 25 A las 5 Deberían de estar subidas ya ¿Vale? Pero bueno Que me ponía a las 4 Y no puedo entrar O sea Mi ENI ¿Cuál era? Mi ENI ¿Vale? No lo voy a decir en alto Obviamente Vale Está aquí Fecha de nacimiento Vale Perfecto Vamos allá Clase de permiso Bien Fecha de examen 15 de noviembre Vale Buscar No se ha encontrado Exámenes para el permiso De la fecha indicada O sea Me cago en mi puta madre Es que Es que no puedo ver Ni mi puto examen Es que me cago en mis muertos O sea Es una puta locura No puedo ver Mi puto examen No puedo ver Donde me he equivocado Esto es la polla O sea Yo me cago en Dios Es increíble esto Es increíble Es increíble Pero bueno Que también lo sigo Tú te imaginas Tío Él no me ha querido Decir la nota Cuando me he bajado Del coche O sea Esto es una cosa Que me pensaba Que no hacían Me pensaba Que tú te bajabas Del coche Y el tío te decía Aparte de los seguros Si es que has tenido Que 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 habías suspendido Que habías aprobado Pero no O sea No El tío no te dice Si has suspendido Si has aprobado El tío te dice Que a las 5 de la tarde Está la nota subida O sea Que tú imagínate Cómo está el percal O sea Que tú Imagínate Son cosas que no entiendo Pero Bueno Pues yo que sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo?" ¿Què? ¿Dónde estás, bro? Hostia Vamos a perder esta partida Porque no sabe más cerrarla 3-3, es increíble Es alargar por alargar esto Qué barbaridad Entonces pues eso, no puedo ver esto Es increíble, tío Es que de verdad Es una mierda, tío No puedo ver esto, tío No se han encontrado Pero si a las 5 me habéis dicho, tío Hostia puta, tío Claro, lo del coche es el B, ¿no? Creo yo, vaya Qué puta Qué puta mierda, tío Hostia puta, loco De verdad O es el A Y yo me estoy rayando No existe ninguna nota Que va, es el B Es el B, yo creo, ¿no? Es el B, es el B Yo creo que tiene que ser el B 100% Y no me lo coge, tío Pues nada, loco Qué desastre Qué putísima mierda Es que todo mal Todo me sale mal, tío Todo me sale mal Yo de verdad no es No quiero ser negativo, tío No me gusta ser negativo De hecho he suspendido Me he ido a dar clase O sea, vosotros Imaginaos lo que es Suspender un examen Que pensabais Que llevabais una hora Esperando desde que lo habéis terminado Pensando que lo habéis aprobado Para que luego Cuando llegue tu profesora Te diga que lo has suspendido, ¿vale? Una hora creyéndote Que lo has aprobado Luego Y luego tener que irte A dar clase Bueno, a dar clase A clase ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es acojonante, tío Es acojonante Pero bueno No sé Es una mierda Es una mierda Y mañana tengo examen Es que La madre que me parió Que putísima injusticia Que puto asco, tío La injusticia Es que lo mío no ha sido Que es lo peor O sea Es que injusticia Lo mío no ha sido Es que yo he suspendido Y está O sea Es que la he cagado yo ¿Sabes? O sea No es que el tío Iba a pillar a lo que sea No, es que la he liado yo O sea No, no hay más Tu tía ¿Entiendes? O sea Es que ha sido 100% culpa mía Es un tío que Pues eso Como deberían de ser Todos los examenadores Es un tío normal ¿Sabes? O sea Que te da tus indicaciones Tal, no sé qué Y ya está Pues nada, tío Voy yo Y te suspendo Es que me parece Apoyar Pero bueno Yo que sé A lo que hay No he subido Estos días Por eso ¿Vale? O sea Estaba full focus En esto ¿Vale? O sea Yo no pensaba En otra cosa Que no fuese El puto examen De conducir Tres días antes ¿Sabéis? O sea Yo no pensaba En otra cosa Literalmente ¿Vale? Entonces No me apetecía grabar No me apetecía hacer cosas Sin más Solo quería A probar mi puto examen Y ya está ¿Sabes? O sea No, no Quería hacer mi examen Y ya está ¿Sabes? O sea No quería otra cosa Y pues efectivamente No me ha servido Para absolutamente nada Bueno Vamos a avanzar Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Qué puto asco Quiero perder esta partida De irme ya O sea Quiero subir este video Para que veáis Y sepáis como estoy Porque he estado tres días En su jornada Ni nada Y ya está ¿Vale? O sea Voy a intentar Volver con la rutina De video diario Voy a intentar Pues eso Volver a Estar activo por aquí Y ya está La verdad Volver un poco A la normalidad Estaba pues eso Full obsesionado En el puto examen De conducir ¿Sabes? O sea No pensaba En otra cosa Que en eso Y ya está Ya se ha hecho Y cuando lo tenga Que volver a hacer Pues me volveré A A focusear En eso Y ya está Y algún día Habrá que aprobarlo Algún día Algún día La próxima vez Que me examine Lo aprobaré Si quiere el examinador Que yo lo apruebe Es la mentalidad Es la mentalidad Con la que voy a ir Y Y ya está O sea Ya te digo No sé ¿Sabes? Es una puta mierda El examen de conducir Es algo que es súper injusto Pero Pero hay que pasarlo Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que pasarlo Hay que sacarlo Y ya está Dedicarse a eso Tiene que ser jodido Yo Me pongo siempre a Yo que sé Lo hablo con mi padre Alguna vez Y le digo Hostia tío Dedicarte a eso Tiene que ser jodido De verdad O sea Tú imagínate bro O sea Tener Ser una puta roca ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay gente Que lo pasa peor Que yo Hay gente Que lo pasa muy mal ¿Sabes? Hay gente Que se pone a llorar En mitad del examen Hay gente Que lo pasa Que se les Les va a salir el corazón ¿Sabes? Y claro Tú como examinador Tienes que estar Como una puta roca Hermano Sin sentimientos Y sin nada O sea Ya me puto jodería ¿Sabes? O sea Ya me puto jodería En no tener que aprobar A alguien Aun sabiendo que esa persona Conduce bien No poder aprobarla Porque obviamente La ley es la que es ¿No? Entonces Es como Vale Si conduces muy bien Todo lo que tú quieras Pero es que no te puedo aprobar Porque me has cometido un fallo Que Pues eso Me ha metido una ráfaga Bro Y me ha sentado en el sitio Increíble ¿Sabéis? Entonces Bueno Oye Cada trabajo es lo que tiene Y ya está La verdad Es una mierda Tío Es una mierda Pero bueno Es una puta Es una mierda Me he levantado Hoy a las 6 de la mañana Tío Para absolutamente nada ¿Sabes? Qué puto desastre Tío Qué puto desastre Tío Pero bueno Qué pena La ha matado de sobra Qué pena La ha matado de sobra Gente Espero que estéis bien Un placer Y poco más Que deciros Que seáis felices La verdad Que tampoco hay que darle importancia A este tipo de cosas Oye ¿Qué puede pasar? Que lo suspendas Y vuelvas a intentar Dos meses Y lo apruebes O vuelvas a suspender Bueno Pues ya llegará el momento En que ya no pares de intentarlo Y lo apruebes ¿No? Entonces Pues nada Espero que os haya molado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Sé que la partida Ha sido una mierda Por mi parte La verdad Pero bueno Poco puedo hacer Quería hablar de esto Un poco Quería desahogarme También Quería contarlo Por si alguien No se había enterado O lo que sea El por qué no estaba subiendo vídeos Y tal Pues era por eso ¿Vale? Así que nada Un placer amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao Adiós